Yo les dije que no se iba a olvidar. Ahí está, estás grabando. Así que este evento que fue invitado para la Argentina y hoy estamos varios países del mundo, de Bolivia, de Bolivia, de México. Gracias, gracias a todos, a todos por estar. Y bueno, por supuesto, muchas gracias a Richard Katz, elaborador, director de la FED de California, junto con Patricia Camisti, por darnos esta oportunidad, por su generosidad, para abrir las puertas de su lugar y para informarnos, para darnos más conocimiento, para transmitirnos ese conocimiento profundo de las esencias florales y de su trabajo, ¿no? Que hacen con tanto amor y dedicación. Así que mil gracias, Richard y Patricia, por este encuentro, ¿no? Por poder hacer este encuentro y este sueño realidad. Y bueno, ¿quiénes me quedan? Ricardo y Begoña. ¿Cuánto los quiero? Ricardo, Ricardo, docente adjunto de la Escuela de Terapia Floral Integrada de Argentina. Begoña, co-directora junto con Ricardo del Centro Gaia, encuentros que hemos tenido en California, en España. Y este libro esperado, querido, deseado, que nos van a presentar hoy. Bueno, yo en toda esta alegría me olvidé de presentarme para quienes no me conocen, porque hay mucha gente que no me conoce, que bueno, mi nombre es Mabel Mantilla y soy la directora de la Escuela de Terapia Floral de Argentina. Y bueno, ya se los dije y lo vuelvo a repetir. Feliz de estar compartiendo con todos ustedes que son los que hacen posible esto, este evento. Y bueno, me quedó alguien, la traductora. Gracias a Roxy, que también siempre, como parte del equipo de Florecencial, como amiga nuestra, está siempre traduciendo estos eventos. Y bueno, acá hay mucha gente para agradecer, las que dirigen las escuelas de distintas sedes de Argentina. Bueno, a todos, a todos los que están, gracias, mil gracias por estar. Y bueno, me voy a callar, me voy a poner en absoluto silencio para escucharlo a Richard. Aquí nuevamente, Richard, gracias, gracias por la generosidad de hacer posible este evento. De unirnos a todos los que amamos las esencias florales. Muchas gracias. Richard. Richard. Mabel just did a little introduction about herself, about yourself, about Ricardo, a Megonia, and well, she also thanked all the people who are gathered here today, here from, people from Argentina, people from Spain, from Chile, from different parts of the world and well, we are all very happy to have you and very pleased to hear you and to learn more about, about you and all the knowledge you have to join with us. All right. Mil gracias. Hola a todos. Yes. This is an interesting time where we're all separated physically but connected virtually, connected emotionally, connected spiritually. Dice que es una etapa muy diferente a la que solemos hacer, que si bien estamos separados físicamente, estamos todos conectados, sí, de forma emocional, de forma, por la tecnología, sí, por decirlo así. So, it's wonderful that you're all gathered here virtually and behind me you see how terraflora looks this morning here. Dice, estamos reunidos en forma virtual y pueden ver detrás de él cómo se ve terraflora hoy en día. There was frost on the grass this morning and the wild geese were making a lot of noise and it felt like it was a very auspicious day. Se ve que está todo florecido y se ve que es un día muy auspicioso allá en California. So, the theme of my talk today is how these times of crisis are also an opportunity for us for our own emotional and spiritual growth. But as an introduction I'm going to address a couple of questions that were posed to me by participants. so the first was why did I investigate the California flowers? What was my inspiration? Because I discovered the Bach remedies way back in 1976 as part of my own healing journey. Dice que él descubrió las flores allá por 1976 como parte de su trabajo de investigación de sanación. I was studying and experienced herbalism learning about the healing powers of plants and experimento con lo que es toda la parte herbolaria y todas las cualidades curativas de las flores. And also psychology and spiritual development and I found to my joy that Dr. Bach's work brought all of these streams together. But as much as the Bach remedies helped me personally I felt something was missing. How did these flowers express themselves through the remedies? What was the secret to understanding the qualities in the remedies themselves? Because I looked through his writings there was only a few books in his biography and there was no clue. You read Nora Weeks biography and it seems like he had some divine revelation that only could happen once in history. But it seemed to me that if Dr. Bach could have this understanding of the language of the flowers that was something that was inherent in human capability. And I was already feeling that our human culture had gotten so disconnected from nature that the ecological crisis was already building. that it was really important that we learn how to make this connection with the healing nature, the healing language of nature. So that really was my first inspiration to study the language of plants by actually going in the field and working with the plants. And you know that one of Dr. Bach's inspirations was the alchemist Paracelsus. And I love this saying of Paracelsus. He says, if you want to read the book of nature you have to walk with the pages with your healing nature. And he says, if you want to know, you have to walk in nature. So that was my first inspiration to start making flower essences and studying them through meditation. ¡Pel! ¡Los micrófonos, por favor! ¡Dale! ¡Por favor! ¡Almorzalo, que se comió un helado! ¡Voy a silenciar Roxy, por favor, decide a Richard que estendan! We are going to mute. Please, Richard. ¡Ahí estoy yo! You are in silence, Richard. Because of the noise. You have to put on your microphone, Richard, please. Entonces dice que su inspiración era salir y meditar para poder hacer las esencias florales. Y él tomó esta idea de Paracelsus, que es de la doctrina de signaturas, y también se ha introducido a mi querida partner Patricia a los trabajos de Goethe y Steiner, la idea de la ciencia espiritual y también tomaron las ideas de Steiner, que fue una idea que le dio Patricia, como para incorporar a la elaboración de las esencias. Y esto nos lleva a otra pregunta que hicieron, que cómo influye el universo en el momento de elaborar las esencias. Dice que para poder realizar esto, tenemos que ir a un principio que es como es arriba, es abajo. El espíritu está en todos lados si tenemos los ojos para verlo. La forma, el color, cómo crecen los patrones, son todos aspectos que nos brinda el universo para poder aprender de las flores. So this is a whole course in itself, but we have an essay many of you have read called The Twelve Windows of Plant Perception. Dice que hay un ensayo que se llama Las Doce Ventanas de la Percepción de las Flores. But in this presentation, a little bit later, I'll share with you some videos of some of the range of light essences and you can see how we're working with the qualities of the plants. Más al final de la charla nos va a mostrar un par de videos sobre las esencias de range of light que bueno, y ahí hablan de algunas esencias y que nos va a dar la idea de todo esto que él está hablando ahora. So back to the story of how we started with the California essences. Así que si volvemos a cómo empezaron a trabajar con las esencias de California. As I developed new flower essences and had people work with them, I realized that they addressed many qualities that Dr. Bach did not work with in the 1930s. Because he worked as pretty much an individual pioneer by himself. él fue un pionero a modo individual, o sea, él mismo. But what was necessary in our time was to develop a network of people who could work with these essences and share their clinical experience so we could develop the therapy. Pero lo que nosotros ellos necesitaban era generar como una especie de red de personas que utilicen las esencias, de que brinden su experiencia y todo eso sumar para el uso de las esencias. Y esa fue la inspiración en 1979 para crear la Sociedad de Esencias Florales. Y a poco tiempo de empezar con esta sociedad se sumó su compañera, tanto del trabajo como de la vida, Patricia. Y dice que lamenta que no esté Patricia en este momento, ya que su presencia iba a validar todo esto que él nos está contando. Pero ahora nos va a mostrar un video en el cual muestra cómo fueron sus inicios hace un par de años atrás. Richard and I are standing here in our beautiful terra flora. You know, we love the flowers as much as we love each other. And in fact, it's a kind of passion and purpose of our whole life to dedicate ourselves to this work. We met many decades ago in 1980 when we dedicated our lives to this work. Patricia read a journal that I wrote and decided to come and help me for a week. And here we are nearly four decades later. We both were so inspired by Dr. Bach's work. Both of us had worked as counselors. I worked with juvenile delinquents in a home and was able to use the flower essences. And Richard had a similar path. And we both felt out of the deep healing that we had experienced with the Bach flowers that we wanted to explore further the themes and issues and healing challenges of our time. And so that is how our work began many, many, many decades ago. Richard and I... So, that's the little greeting from the two of us to you. So I just want to say is to introduce this theme that flower essences are really made for this time. Al quiere introducir el tema a este que justamente cree que las flores esenciales fueron hechas para estos tiempos de crisis en particular. And I'm going to be using the language of flowers to share with you these themes. And these are some of the flowers that we'll be talking about. Y vamos a usar el lenguaje de las flores para ver cómo abarcar estos temas en particular con las esencias. And I've chosen some of these because they really speak to the challenges of our time. Y erigió algunas en particular porque sirven específicamente para los desafíos de esta era. But first, let's take a brief look at the times and work of Dr. Bach. Pero veamos un poquito lo que fue el trabajo en la época del Dr. Bach. Because, you know, he started his medical career during the First World War. Él comenzó su carrera médica durante la Primera Guerra Mundial. And he was treating war wounded and this was the time when people realized that trauma was not only physical but also psychic and emotional. Y él trabajaba, si bien trabajaba a nivel físico, también trabajaba con el shock y el dolor a nivel emocional que se vivía en esa época. And what we now call post-trauma stress disorder was known then as shell shock or neurosis de guerra. Era, en ese entonces, lo que nosotros conocemos hoy como un estrés post-traumático, en aquella época era conocida como neurosis de guerra o shell shock. Y hacia el fin de la guerra se conoció esta pandemia de gripe o epidemia de gripe. Y cuando vio por primera vez esta foto, allá por el 1918, él la consideró como algo muy extraño, muy raro. Y aquí nos vemos hoy en día, en el 2020, como algo normal o como algo diario. Y lo que la enseñanza que nos deja el doctor Bach es que nuestra susceptibilidad a la enfermedad no tiene que ver solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional. Y determinamos que el miedo en sí es una manera en que la enfermedad puede ingresar a nuestro sistema. que si bien doctor Bach fue un pionero y respondía a los desafíos de su época, no vemos nada que por ahí sea más acorde a lo de nuestros tiempos. Pero tenemos que ver que él vivió en una época que era tan desafiante como en nuestra propia. En el 1930, la Gran Depresión. Y parece que no es una coincidencia para mí que tantas de sus remedios son por miedo y diversos estados de desesperación. Así que podemos ver una comparación entre los tiempos en los que vivía el doctor Bach y el tiempo que estamos viviendo nosotros ahora. vemos que hay varios temas que se relacionan. La situación económica es un poco diferente que la depresión porque algunas personas están haciendo muy bien pero otros están en una especie de depresión económica. la depresión económica y la depresión económica porque si bien hay gente que hoy en día está muy bien hay otra gente que sí está por ahí dentro de una depresión económica. pero también estamos enfrentando crisis ecológica que nos afecta a todos. Ellos afectan a nuestra salud y nos afectan a nuestra capacidad de mantener un sistema inmunológico y también afecta o nos desafía a mantener nuestro sistema inmune. Entonces mucha gente se pregunta ¿qué pueden hacer las esencias florales en esta época de pandemia? ¿son un sustituto de las vacunas o de algún otro tipo de tratamiento médico? Pero para entender una respuesta a esa pregunta tenemos que entender que las esencias de flores son parte de una práctica que tiene una filosofía que la medicina de standard. Pero para poder responder esta pregunta tenemos que saber que las flores pertenecen a un sistema holístico de esa nación que es diferente. Le gustaría caracterizarlas como si fuese Marte y Mercurio. Así que Marte es el guerrero y tenemos que luchar a enfermedades y tenemos que matar a los patógenos. Pero Mercurio es el alquimista. Mercurio es el alquimista. Mercurio es asociado con la arte de sanación, con la forma que desarrollamos el terreno de nuestra salud holística, mental y física. de la sanación. Hay veces cuando necesitamos la aproximación de Marte. Si estamos malos o si tenemos síntomas severos en que estamos moriendo, necesitamos esa lucha heróica para salvar nuestras vidas. Depende el momento. A veces necesitamos a este Marte y a este guerrero cuando estamos lastimados, cuando nos vemos en riesgo, necesitamos que nos ayude a defendernos para estar bien. Pero Mercurio nos enseña que hay un camino de sanación que es más que solo supresar síntomas sino que aprende la lección de la enfermedad. Mientras que Mercurio nos ayuda y nos enseña el camino de la sanación. O sea, no es solo eliminar los síntomas sino aprender de la enfermedad. Había esta gran discusión en el siglo XIX entre Louis Pasteur y algunos de sus contemporáneos. ¿Es la enfermedad causada por el germe o es el terreno? ¿Es el todo el cuerpo, el cuerpo y el ambiente? Dice que allá por el siglo XIX había una disputa entre Pasteur y sus contemporáneos de saber si la enfermedad era generada por el patógeno, por el germen o si era como una respuesta al estado físico de la persona. En realidad serían los dos. pero es la manera de Marte que atacan el patógeno específico por ejemplo por una vacina que desarrolló una imunidad a ese patógeno. Si tomamos en cuenta Marte se encarga como de atacar este germen se busca se crea la vacuna para poder terminar con este patógeno. Pero es el acercamiento que se mira todo el sistema humano y la salud y el balance de nuestra imunidad. Así que es una manera de que desarrollamos el terreno de nuestra salud. En cambio Mercurio lo que se ocupa es de ver todo en sí o sea no solamente el patógeno sino la parte de la sanación a nivelmente el aprendizaje. Así que mientras la perspectiva de Marte se ve la enfermedad como un enemigo que tiene que ser conquistado o eliminado en Mercurio vemos la enfermedad como profesora para nos mostrar dónde necesitamos aprender y育ir. Entonces Marte lo que hace es ver al patógeno como un enemigo y lo que hace es luchar para derrotarlo mientras que Mercurio nos lo muestra como un maestro que nos enseña cómo curarnos y cómo aprender de esto. Entonces puedes ver que esto fue muy en relación con la idea de Dr. Bach que el sufrimiento es un correcto para mostrar una lección que necesitamos aprender. Y eso sería más la forma de ver que tenía el Dr. Bach que es ver el sufrimiento como una forma de aprendizaje, como una lección. Y esto no solo es a nivel individual sino también de manera colectiva. Cuando veo la reacción a esta pandemia, la denuncia, creo que es como un paciente que no deja de parar de fumar o no deja de cambiar su dieta. Y si vemos la reacción colectiva que hay sobre esta pandemia, la negación que hubo en muchos casos, lo podemos comparar como cuando un paciente se niega a dejar de fumar o se niega a cambiar su dieta. Entonces, ¿cuál sería la lección de esta pandemia? Entonces, ¿cuál sería la lección de esta pandemia? Entonces, estas son 10 lecciones que he elegido que voy a discutir a través del lenguaje de las flores. Entonces, voy a hacer esto una por una. La primera es la conexión que tenemos con la fuente de la salud. Y esta es la lección que nos da self-heal. Estoy en el centro de mis esfuerzos de la salud. Me abrigo la fuerza de la salud de la salud dentro de mí. Estoy unido con toda la vida. Bien, ahí leyó lo que está ahí traducido. Dice, soy el centro de mis propios esfuerzos. Bueno, no lo alegro, no llego. Sí, pero no puedo verlo porque tengo tu cara y Mabel. Bueno, bueno, pueden leerlo de la pantalla. Sí, dice, despierto el poder autosanador que hay en mí. Estoy en la unión con la totalidad de la vida. porque el self-heal enseña esa la enseñanza de que cualquier remedio que tomamos, cualquier healer que vemos, la fuente de la healer está dentro de nosotros. La enseñanza que nos deja el self-heal es que todo lo que yo tomo, las esencias que tome, me van a ayudar, pero que la base de mi sanación está dentro de mí. Y ahora quiero hablar de Lady's Mantle. Lady's Mantle es una de las flores que nos conectan con el cuerpo viviente de la Tierra. y nos conecta con la fuerza vital que nos conecta con la Tierra. Es realmente el remedio de la healer que nos permite sentir la energía de la healer en nuestras manos mientras tocamos a otro o mientras trabajamos con alguien. esta esencia nos da ese poder verde de la naturaleza y que nos da el poder sanador cuando nos conectamos con otra persona, cuando nos tocamos con otra persona, esa energía que sentimos. Así como que nos nutre también a nosotros mismos con esta energía verde y que nos ayuda para mantenernos fuertes. Y aquí es Patricia hablando de la Tierra Flora. Ahora vamos a ver un video de Patricia hablando de la Tierra Flora. Aquí estoy con la Tierra Tierra Manta. Qué hermosa flor es. Es que crea cerca al tierra y con estas hermosas curvas verdes verdes y crean hermosas maravillosas en la Y encontramos con la Mantel de la Madre, que es un poder muy importante para aumentar nuestras cualidades de salud con respecto a las fuerzas magnéticas. Así que eso les da un poco de gusto de la Mantel de la Madre, uno de los remédios verdes verdes en la ronda de la luz. Así que el siguiente tema tiene que ver con la protección y desarrollar la equanimidad. Red Clover es un remedio tan importante para esta época. Es una esencia que trabaja la susceptibilidad colectiva. Es muy importante si lo tenemos en cuenta hoy en día, si tenemos en cuenta todo lo que vemos en los medios de prensa. Que hoy en día en su país hay muchísima gente que cree que Donald Trump ganó la elección. Y también millones de personas que creen que esto del COVID es un invento, es una mentira. Dice que hace poco vi una entrevista con una enfermera que estaba con un paciente con COVID, que estaba casi al borde de la muerte, que no podía respirar. Y el paciente le gritaba a la enfermera y le decía, no, esto no es real, yo no tengo COVID. El COVID es una mentira, es un invento. Lo que él quiere decir es que es como parte de la falta de información o la desinformación que hay o que estamos viviendo en estos días. Entonces, cuando escuchamos todos estos números de cuántas personas tienen la enfermedad y cuántas personas murieron, también crea esta sensación de panico y miedo. Dice que cuando escuchamos la cantidad, los números de gente infectada, de gente que está muriendo, todo esto genera esta sensación como de red clover. Por lo que piensa que el red clover es muy importante en estos días. Tenemos el YARRO y el YES, que es muy importante para la protección. Dice que va a interrumpir el video un minutito. Dice que no está funcionando del todo bien el video, así que va a interrumpirlo un minutito. Mabel está silenciada. Mabel está silenciada. Pero bueno, ya lo va a entregar. Pero bueno, ya lo va a pintar a… Listo, ahora puedes ver? Sí, sí. Sí. Así que el YARRO, y en particular la solución del YARRO, nos ayudó a desarrollar un campo de fuerza en nuestra aura que nos protege contra el environment que está pollucionado, pero también la polucion psíquica del environment. El SHAROW es para la protección. En particular, el SHAROW, el ENVIRONMENTAL SOLUTION, el YES, es para ayudar y proteger a nuestro aura. Sí, para que es tan importante en estos días. Mucha gente está preocupada por la radiación 5G, la radiación electromagnética, y vivimos en tantos situaciones que estamos constantemente bombardados. Esto es increíble. En casos de aquellas personas que vivimos en lugares con mucha contaminación, y hay mucha gente, cada vez hay más gente que se preocupa por esto, esta esencia es excelente para estos casos. Y otro aspecto importante en esta pandemia es cómo podemos mantener nuestra esperanza y nuestro coraje. Scotch Broom es un relativo de Dr. Bach, que es para la desesperación, para esos momentos de desesperación. Pero con Scotch Broom, también tiene la sensación de que nuestra esperanza viene del hecho de que la crisis es una oportunidad de servir, de ayudar a otros. Scotch Broom lo que nos da es que, o nos dice que esta desesperación que podemos sentir es buena y que es para, tal vez, ayudar a otros. Entonces, acá tenemos Mountain Pride, que nos da la fuerza, nos da el coraje para trabajar y para luchar contra estas cosas que nos están afectando. Es la flor del guerrero espiritual. Es el aspecto positivo de Marte. Y nace directamente entre las rocas de Sierra Nevada. Y nace directamente entre las rocas de Sierra Nevada. Entonces, este remedio es muy importante para aquellas personas que ocupan cargos de liderazgo y tienen que lidiar con opositores. Pero no podemos actuar externamente si no tenemos esa fuerza que surge de nuestro interior. Entonces, echinacea es un remedio clave aquí. La conocemos como el remedio para el sistema inmune. En sí, lo que habla es de que el sistema inmune en nuestro interior es más del bienestar a nivel personal, a nivel físico. Entonces, este es un remedio excelente para las personas que se han sentido o que han sufrido traumas. Si ven, tienen la afirmación que escribió Patricia. Me mantengo fuerte dentro de mi ser. Enfrento la adversidad con fortaleza. Mi ser nuclear es sacrosanto. Yo soy este ser luminoso. Y aquí tenemos una esencia del range of light, que es una de sus favoritas, que es Green Cross Gentian. Hola, este es Richard, greeting you from the Sierra Nevada Mountains. Es un día muy bonito, sunny en mid-August de 2019. Y estoy aquí a alrededor de 8,200 feet de elevación. That es alrededor de 2,500 metros. Y hemos tenido un año genial para wildflowas. So much snow this past winter. You can still see it on the mountains behind me, giving moisture to feed all these wildflowers. And this plant, the Green Gentian, we call it the Green Cross Gentian, because of these flowers that have a beautiful cross shape. It's also known as Monument Plant. And the botanical name is Frazea speciosa. But whatever we call her, she is such a help to us in this time. Because we face such challenges, and this gives us the strength to face all of the challenges of our time. So let's take a journey and understand about this wonderful healing plant, the Green Cross Gentian. The Green Gentian is the relative of the plant Dr. Bach used for his gentian flower essence, for cultivating strength and perseverance for those who face personal setbacks in their lives. Unlike the diminutive gentian in the English fields, the Green Gentian, also known as Monument Plant, is a magnificent towering plant up to six feet or two meters in height, and found in the high elevations of the Sierra Nevada mountains. It begins its growth as a lowly rosette of leaves along the ground. And then in the year of its flowering, it sends out a tall stalk covered with flowers. The greenish flowers are four-petaled in the shape of a cross, hence the name of the flower essence, Green Cross Gentian. This essence brings spiritual forces from above into the cross of the earth, the four directions. It gives us the fortitude to overcome defeatism and to take on the suffering of humanity, the suffering of the earth, and to carry this challenge out of a feeling of service and noble sacrifice. Certainly, it is an essence for our time. So this is what Green Cross Gentian gives us. It's one of the green flowers that connects us with the living being of the earth, but it also gives us that hope and resolve for healing of the world. What we see is that this flower is of green color, and what it does is align us with the earth. It align us with the earth. And now another theme, facing our shadow. So flower essences are not just feel-good remedies, potions. Use their full potential. I think they're more like truth serums. They bring out what we have disowned, what Dr. Carl Jung called the shadow. And this is the alchemy of the flower essence path, is how we can bring light into the darkness so that we make conscious what has been hidden from us. And often this remedy is used when there is some hidden trauma from the past that we have repressed, that needs to come to the surface. And you know that one of the psychological patterns of repression is projection. When we see all the negative emotions that we're not facing in ourselves, we see them in others. So I think the Oregon grape is a remedy for the collective shadow. There's so much prejudice and hatred based on race, nationality, religion, politics. It seems to be growing in our time. There's so much hatred or anger related to race, politics, nationalities. So, interesting to look at the leaves of the Oregon grape. They're very much like the holly leaves. Even the species name Aquafolium is similar to holly. But this has to do with this sense of hostility and sharpness that both holly and Oregon grape work with. I see very much that the stresses of our time and particularly this pandemic has brought out the shadow in our culture. It's more than just an individual sense of hatred or anger or prejudice. So, one of our challenges, of course, is facing grief and loss. And it's so heartrending to see families who cannot be with their loved ones in their last days because of the pandemic. Borage is such an important remedy for the heaviness that we can feel from grief. This is a plant that is filled with light as you can see in the silica hairs. And the beautiful flower blue star flower. But in a way, although it's feeling the light from above, it's way down and drooping. So, Borage is working with that polarity of light and dark with upliftment and heaviness. And it helps us to recognize our grief, not to avoid it. But at the same time, to move through it, to feel that our heart can be uplifted. And then there's a sister plant in the same family that forget me not. And that helps us to realize that even when we have lost the presence of a loved one in this world, they are still accessible to us in the spiritual world. And this is not something very abstract. This is something felt. I could see my departed parents who are still caring for me, for example. And all the love connections that we've made in this world, they can continue across that gap of the spiritual threshold. So that is help, that is available to us. So when we go into the depths of suffering, love lies bleeding can be our ally. One of the realizations I have is that sometimes it takes deep suffering to break us open to receive spirituality. We have a choice. Sometimes when we're faced with deep suffering, we react with resistance, denial and anger. But we can also take it as an opportunity to surrender to a higher will. But we can also take it as an opportunity to surrender to a higher will. And this really is the lesson of the love lies bleeding. Y esta sería la lección del love lies bleeding. I often think of Dr. Bach's sweet chestnut, which is a companion to this. El por lo general la asocia con el sweet chestnut del Dr. Bach. So one of the key lessons from Dr. Bach is that the true purpose of these flower essences is to connect us with the spiritual world, with our spiritual self. And one of the key essences that helps us with that is the wonderful Angelica. Y una de las esencias, hermosas esencias que nos ayudan con esto es Angélica. Angélica, Arcángélica, se llama, como dicen, ven ahí, Angélica, Arcángélica. Porque se la asocia con el arcángel Miguel y su función que era la de conectarse con la espiritualidad. Que aquellos que tuvieron o que asistieron a algún curso con él saben cuánto le gusta observar esta planta. Porque si ven, si bien se ve como una planta muy grande, cada una de ellas es muy pequeña, muy particular, muy chiquitita, que parece como que casi no estuviese ahí presente. Pero tiene una gran enraizamiento en la tierra. Está en la misma familia que el carrot, que es la zanahoria. Entonces Angélica lo que nos ayuda es para conectarnos con este aspecto espiritual, con estos guías espirituales y poder traerlos, trasladarlos a la tierra. Y es excelente para tomar en todas las etapas de la vida, desde muy pequeños hasta las etapas finales de la vida. Es muy importante recordar que tenemos estos guías espirituales, nuestros ángeles, que los tenemos allí, que están alrededor nuestro y que tenemos que recordar que tenemos la habilidad de contactarlos si lo necesitamos. Es importante tener esta conexión con nuestros guías espirituales para aquellas personas que están en una situación de liderazgo. Porque el liderazgo no debe provenir de nuestro ego, de nuestra parte inferior, sino de la parte superior, de nuestros guías espirituales. Y esta es la lección del Tall Mountain Larkspur. Y esta es la lección del Tall Mountain Larkspur. La lección del Tall Mountain Larkspur está en la parte superior del Tall Mountain Larkspur. Much taller growing than most of the species of Larkspur that we know. And it grows, of course, at high elevation, so it's really reaching for the heavens. And the Larkspur, which is known as Delphinium, reminds us of the Greek oracle of Delphi. That's where people went to receive inspiration from the gods, from the guidance of the spiritual world. And that is the true inner meaning of leadership, leadership that's based on a true spiritual perception of where humanity needs to go. And that is so lacking in our time. Now that I am back out of the wind, let's discuss how the qualities of the Tall Mountain Larkspur plant create such a powerful flower essence for spiritually inspired leadership. Larkspurs are members of the Rinuncleaceae family, the buttercup plant family, which is named for the frog, or rana in Latin. And the genus name of the buttercup itself, Rinunculus, means little frog. Buttercups and Larkspurs are found in moist meadows and along streams. But then, like the amphibian frogs, and with great metamorphosis of form, they reach up into the air and light. Complex leaf forms at the base of the plant change shape, rising up the plant, as they become simpler and reduced in size. Then there is a leap into the most varied shaped flowers. Unlike the simple buttercup, the Larkspur has a most distinctive shape, with small central petals surrounded by five petal-like sepals, two below, two to the side, and one upper sepal reaching way back to form the amazing nectary spur that gives Larkspur its name. When I visualize the energetic flow of this flower, I sense a spiritual force flowing from above and behind, bringing the inspiration of spiritual guidance so that I may ray it forth into the world. The tall mountain Larkspur flower essence calls to us to have the courage to take up the mantle of inspired leadership. That challenge is embodied in these powerful affirmations by Patricia Kaminsky. I listen for inspiration to guide my work on earth. I stand strong in my soul alignment and hear what spirit speaks. Imbued with this sacred voice, I find my own speaking. I lead others with the light that leads me. So now, how can we encounter, how can we find community? And the spreading flux is such an important remedy, and I think this gathering today is a good example. The spreading flux is the best remedy. The community of the past maybe was our family or the people who lived near us. We're our tribe. In the past, we were our family or the people who lived near us, or our tribe. But the spreading flux tells us that we have a community of people who share our spiritual values, our spiritual family. And really, that was also the inspiration for the flower essence society itself. Y eso fue también la inspiración que tuvo él para formar la Sociedad de Esencias Florales. Hello, this is Richard Katz, introducing you to the spreading flux. This native wildflower is found high in the Sierra Nevada and other western U.S. mountains. It makes a carpet of pink magenta flowers spreading over granite rocks and rough soil. You won't find any solitary blooms. It grows here and there in dense masses of flowers, each cluster not far from another group of flowers. This is an important signature of the spreading flux because it helps us to connect with our spiritual family, our soul group, and to the larger community of such groups, even when we face a rocky environment, so to speak. The plant is well-grounded with a woody, prostrate stem and needle-like leaves, growing right out of the crevices of the rocks. It is well adapted to its sunny, dry summer habitat, while able to survive the snowy winters. However, the flowers themselves are quite ephemeral, drying up within a week or two of when they first open. Their five pinwheel-like petals are connected and flare out from the hollow tubular throat at the center. They seem to be reaching up, however briefly, to sense their higher connection. Thus, spreading flux masters the polarity of a strong, earthy base with an airy openness to higher purpose. The spreading flux flower essence helps us to discern and find the social connections that support and strengthen our spiritual purpose in a way that would not be possible acting all alone. These qualities are expressed beautifully in the affirmations by Patricia Kaminsky. I seek the fellowship of others to fulfill my soul purpose. I find support through my family of soul friends. United with others, I become stronger within myself. I flourish within this spreading circle of love. So we're having a spreading flux experience right now, isn't it wonderful? So, I want to talk about a very important theme, which is compassionate service and gratitude. So, I shared with you earlier this quote about fear of disease from Dr. Bach. Sí, antes hablamos del miedo que tenía el Dr. Bach a la enfermedad. And right after he wrote that in Heal Lyself, he talked about how we can overcome fear when we care for others. Él habló sobre el tema del miedo en su libro y habló sobre cómo poder superarlo cuando nosotros nos preocupamos por los demás. Y podemos ver esto cuando tenemos toda esta gente, como los sanadores y toda la gente que trabaja para ayudar a otros. So, green rose is what I call the flower of the green giving heart. I'm sorry, Richard. I couldn't hear the last thing because there was some noise in the back and Mabel is going to mute them all. Mute everybody again. I did it again. It's okay now. Okay. Green rose is the flower of the green giving heart. Green rose is the flower of the green giving heart. Green rose is the flower of the green giving heart. So, the green rose opens our heart to share love with all living things of this earth. Green rose nos abre el corazón para que compartamos el amor con todos los seres que viven alrededor. And I can think of no better expression of that than our dear St. Francis. And you know the prayer of St. Francis. And I think of the time that he went into the leper colonies to help these people that everyone else was afraid to come near. Because the whole idea that let us be an instrument of your peace, this is what we need to cultivate in this time of great suffering. And part of that impulse of the Franciscan impulse of service is what has inspired us through the flower essence side to reach out to people who are in need. So, for example, one of our many donation projects has been to help people in Haiti who were suffering from the big earthquake of 10 years ago. And this wonderful group from Barcelona led by Luz has been helping refugees in Greece. And there are so many more stories of how flower essences are going right into the heart of suffering in so many countries. Y es un ejemplo de cómo las esencias florales van justo al corazón de la gente para poder ayudar en momentos de crisis. Pueden leer si quieren más información sobre esto en la website de Flower Essences. Y dice que sin duda cada uno en su país tiene distintas formas de ayudar a la gente que lo necesita y bueno, con esta esencia es una buena forma de hacerlo. Ahora vamos a hablar de la gratitud. Porque nosotros solos creer que podemos sentir gratitud cuando las cosas salen bien. Pero con tanta negatividad y sufrimiento en el mundo, ¿cómo podemos sentirnos agradecidos? Pero las palabras de este hermano David dice que no es la felicidad lo que nos hace sentir la gratitud, sino lo que lo hacen la fe, creo. Y Sierra Primrose, lo que nos hace sentirnos agradecidos o sentir gratitud a las cosas básicas de la vida, como puede ser la vida, justamente. Y voy a terminar esta parte de la presentación con el Sierra Primrose. Y voy a cerrar esta parte de la presentación con el Sierra Primrose. La presentación con el Sierra Primrose. Loablemente sabes que aquí, recientemente. nos da la joy que flows de la abundancia de la vida dentro de nosotros y alrededor de nosotros. Y nos dañe a sentir la gratitudine, a sentir la vida dentro de nosotros, dentro de nosotros y dentro de nosotros, dentro de nosotros y dentro de nosotros. La luz es la luz de todo. Así que gracias, Sierra Primrose. Sierra Primrose is a native wildflower found only in the mountains of California. Fed by snowmelt streams, it graces the granite rock-strewn slopes of the high Sierra Nevada with a beautiful mat of sweetly fragrant magenta flowers. From the retreating winter snowbank springs forth the ever-renewing flow of life energy that feeds the Sierra Primrose plants, nestled among the granite rocks full of light-bearing silica. The shooting star is another primula wildflower, which also loves moist spring-like conditions. Here is the mountain species growing near the Sierra Primrose. We make our shooting star essence from a similar species that grows in the foothills and coastal regions. Both shooting star and Sierra Primrose help us to feel more at home in our earthly lives. While shooting star is often indicated for a difficult birth experience, Sierra Primrose essence can be used later in life when we face health or other challenges and feel the need for the renewal of our life forces and gratitude for the life that surrounds and supports us. Sierra Primrose is a perennial plant growing each year from a robust rhizome and a woody base, which survives a harsh mountain winter. When the snow melts, there appear several rosettes of toothed basil leaves and then a solitary stem rising up to blossom forth with heart-shaped magenta petals surrounding a sunny yellow center. The flower essence of Sierra Primrose captures its healing message so that we may take it into ourselves and make it our own. The grace and beauty of this message is captured in Patricia Kaminsky's poetic affirmations. From the font of the eternal springs my body vernal. I cherish this gift of life and flourish in its grace. With thanksgiving, I take part in all that is living. Feeling this upwelling gratitude, I share my joy with the world. Something near the world. Black Hills Gracias por ver el video. Así que gracias, Sierra Primrose. Gracias por toda la vida que nos recuerdas. Así que estoy muy agradecido por la oportunidad de compartir todo esto hoy con nosotros. Y ahora dice que va a abordar otra de las preguntas que le hicieron, que es cómo ve el futuro de las esencias florales. Dice que miró en su bola de cristal, pero no pudo encontrar la respuesta, por lo que pide disculpas. Y creo que esto va a depender de nosotros poder responder esta pregunta. Bueno, hay varios posibles futuros, que ya estamos experimentando hoy. Y una de ellas es utilizar las esencias florales como si fuesen soluciones para dolencias físicas, reemplazando tal vez los medicamentos. Y mientras las esencias florales ciertamente nos afectan físicamente, esa abordaje pierde la enseñanza fundamental del Dr. Bach. Que si bien las esencias florales las podemos usar para tratar aspectos físicos, eso se aleja un poco de la propuesta del Dr. Bach. Que es que tenemos que buscar el trasfondo espiritual que hay de estas dolencias. Entonces, el segundo posible futuro, que también ya estamos experimentando, sería que las esencias florales se ayudan como un escape psíquico. Que las esencias florales nos ayuden a experimentar aspectos que trascienden lo que sería el aspecto físico. Nos permiten experimentar distintas cosas que no podemos ver a nivel tal vez físico, sino como canalizaciones o experimentar más a nivel psíquico. Y esto lo podemos asociar con la idea de que las esencias florales nos ayudan a tratar y no tener que ver esas cosas sombras y esas cosas que nosotros no queremos ver. Y la tercera posibilidad, y es la que él considera la más probable, es que podemos desarrollar la terapia florales como una esencia vivienda de la alma. Y es desarrollar las esencias como una parte más física del alma. Entender el alma sería como lograr canalizar la parte psíquica a la parte física, y como una unión de las dos. Y poder vivenciar las experiencias que tiene la gente al utilizar las esencias florales. Y para desarrollar ese cuerpo de conocimiento, depende de esta comunidad de las esencias florales, esta comunidad de las esencias florales, esta comunidad de las esencias florales, que compartan sus casos, compartan sus conocimientos, compartan sus experiencias. Y esto se puede hacer a través de esta especie de red, de spread influx que hablábamos antes, de ir transmitiendo las experiencias de cada uno de ustedes para que llegue a todos los demás y nutrirnos todos de eso. Entonces, voy a pedirles a ustedes para ayudar en esto, y muchos de ustedes ya están, pero por favor envíen sus casos, sus conocimientos sobre las esencias a nosotros en la Sociedad de Blanco de Esencia. Por lo que, como sabe, muchos de ustedes ya están trabajando con las esencias, pero para poder hacer esto, les sugiero, les pide que les reenvíen, tal vez, sus experiencias, sus casos de haber trabajado con las flores y la experiencia que fueron viviendo. Y no se preocupen por la traducción, pueden enviarlas en español, que ellos se van a encargar de traducirlo. Bueno, speaking of translation, I want to thank very much to Roxy for being my Spanish voice today. Thank you. Dice que me agradece por ser su voz en español hoy. You are welcome, Rich, and it's been a pleasure. También le agradece a Claudia Stern, que fue la que hizo la traducción de algunos de los videos que hicieron en la montaña. Y Ricardo Mateos, que hizo también muchas traducciones para ellos. And I especially want to thank both Ricardo and Begoña for so many years of representing the FES Essences and particularly the transformational work of Flower Essence Therapy through their teaching and now through their writing. Y también quiero agradecerle a Begoña y a Ricardo por todo el trabajo que han hecho todo este tiempo representando a FES Flowers y también trabajando ayudando a transformar también todo lo que es la enseñanza de las esencias florales. Y es con gran placer que les da la bienvenida a este nuevo libro que habla de las esencias florales. Y bueno, bienvenidos. Así que bueno, te hace el pase a vos, Mabel, a Ricardo y a Begoña. Bueno, muchas gracias. Mabel, estoy leyendo los mensajes por esta hermosa conferencia desde el amor con que fue transmitida. Y bueno, y ahora nos vamos a preparar para escuchar un ratito a Ricardo y a Begoña. Bueno, que nos hablen de este libro que ya va a estar la semana próxima, lo vamos a tener impreso aquí en Argentina, que ha sido un honor para nosotros participar de la presentación y la impresión de este libro en Argentina. Que nos cuenten, a ver, cómo llegaron, qué se hicieron, qué es la información que nos quieren transmitir, y qué nos quieren hacer sentir a través de este esperado y querido libro de las flores de California, que ellos han terminado de escribir y que van a presentar ahora en esta conferencia, como para cerrar este evento del día de hoy, que creo que ha sido el primero así grande, que va a ser la participación de todos y con esta presentación. Así que vamos a escucharlos un ratito a Ricardo, Ricardo, no te veo, pero imagino que estás por ahí. Sí, de aquí, Mabel. Te doy bien, Ricardo, bien, 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 feliz, feliz de que nos cuenten, nos cuenten de este libro, por favor, Ricardo. Y agradecerte, agradecerte a vos y a Begoña, la confianza que han tenido en el sentido esencial para la impresión de este libro para América Latina, que para nosotros es un gran honor haber logrado este increíble, ¿no? Así que felices de compartir este proyecto con ustedes. Cuéntanos un poquito, Ricardo, cuéntanos cómo llegaron a esto, qué es lo que quieren hacer. ¿Cómo llegamos a esto? Pues es complicado, porque muchas veces, siempre hemos estado durante mucho tiempo con esta idea de escribir un libro, escribir un libro, empezábamos, no terminábamos, no continuábamos, parecía como complicado, porque también era una responsabilidad, fíjate. Nosotros tenemos una absoluta admiración por la gente de California. Por Richard, por Patricia, una revelencia muy grande por su trabajo. Y, por tanto, daba un poco como de vértigo entrar en ese territorio y poner palabras nosotros a un trabajo que es de ellos. Es decir, nosotros lo hemos experimentado en nuestros casos, nos ha hablado mucho de estas esencias, las conocemos mucho, las queremos mucho. Pero era todo un reto y, además, todo un reto poner un texto a ellos, a que ellos lo puedan ver, lo puedan leer y les parezca que tiene sentido, ¿no? Y, además, que lo hayan querido prologar. Eso es todo un honor, ¿no? Entonces, nos ha llevado tiempo, muchas correcciones, porque han sido correcciones y correcciones y correcciones y revisiones, ¿no? Para hacerlo lo mejor posible y transmitir ahí el cariño que tenemos por las esencias y también nuestra propia visión personal, que no se aparta para nada de lo que la FES propone. Es decir, nosotros somos absolutamente fieles a lo que la FES transmite, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con lectura de asignaturas, que es fundamental para nosotros. Es una idea absolutamente compartida. Pero luego están también las palabras que cada uno pone a cada una de las esencias, ¿no? Entonces, es interesante. Y, de hecho, lo hemos hecho así, ¿no? Como en cada una de las esencias de las que entramos a hablar está la voz de Begoña y está mi voz. Son dos voces que son concordantes porque nuestra comprensión es la misma, pero cada uno tiene su forma de expresar, su personalidad, su mirada dentro de esto. Y, bueno, también, y esto ya es más personal, ¿no? Esto para mí ha sido fundamental en el que yo me pueda comprometer a escribir este libro con Begoña el que tanta gente, porque yo esto lo he ido contando mucho, ¿no? Yo esto siempre lo cuento todo. Y, entonces, el que tanta gente animase desde muchos sitios. Gente aquí en España, gente en Latinoamérica cuando yo iba. Y, entonces, para mí también era una especie como de responsabilidad que yo tenía que atender, ¿no? Y ha sido realmente un placer. Y yo creo que, no sé, como el colofón, lo que demuestra el valor de lo que uno hace, ¿no? Y un poco también el reconocimiento del esfuerzo, porque es un gran esfuerzo, ¿no? Es esto de hoy. Es toda esta gente, tantas caras queridas y tantas cosas que uno también ha aprendido. Es lo que decía Richard, ¿no? Como que todo el conocimiento es compartido. Tantas cosas que yo he aprendido de lo que me han ido contando aquí y allá, colegas, alumnos, personas en cursos. Quiero decir que todo esto lo hemos tenido mucho en consideración. Son muchos años de recorrido. Son veintitantos años de esencias de fe. Y, además, hay otra cosa que Richard y Patricia lo dicen en su prólogo, ¿no? El encuentro que tuvimos con ellos fue como un amor a primera vista. Yo recuerdo la primera vez que fuimos a Terraflora en el 98, creo que fue. Fue una cosa así como muy inmediata. Un amor a primera vista, una especie de conexión muy bonita, a la que hemos sido muy fieles siempre. Son esencias que nosotros queremos muchísimo. Bueno, no me extiendo más. Que hable Begoña ahora porque yo me pongo aquí a hacer discursos. Gracias, Ricardo. Gracias, gracias. Seguramente leer este libro va a ser para todos un placer. Y cuando, por lo menos, las que conocemos a ambos iremos leyendo y escuchando la voz de cada uno cuando vamos viendo la descripción de cada esencia. Por lo menos es lo que me pasó a mí cuando lo estuve leyendo. Así que, gracias, Ricardo. Y también porque tú tienes mucho criterio. Es decir, porque cuando uno lanza un libro al mercado, también es muy expuesto. Quiero decir que uno se expone, lógicamente, a la crítica de los demás, que es necesaria. Entonces, que, no sé, esto que tú dices, ¿no? Que a ti te haya dado sentido, que le veas un sentido y que ese texto fluya, sea comprensible, para mí ya es un reconocimiento. Bien merecido, bien merecido. Bueno, vamos, gracias, Ricardo. Vamos a escucharla un ratito a Begoña, que nos cuenta, a ver ella, su experiencia. ¿Qué fue escribiendo mientras iba escribiendo este libro? El compartirlo contigo tantos años juntos. A ver, Begoña, cuéntanos un poquito qué expectativas tenés de este libro. Bueno, yo estoy un poquito todavía emocionada de ver a Richard. Tenía ganas de verlo. Me gusta escucharlo mucho, ver las montañas de Sierra Nevada, que tú también conoces tan bien. Ver a Patricia también. Todavía estoy así un poquito movida, porque esta pandemia también nos ha llevado que no podíamos ir este año que viene a California y no sabemos cuándo nos vamos a volver a ver. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay que aceptar y es esto, ¿no? Pero yo encuentro un poco, diferencia de Ricardo, Ricardo lo conocéis mucho, mucha gente, porque ha viajado por Argentina. Yo no, entonces yo tengo un poquito esta cosa de mucho deseo de escribir ese libro. Como dice Ricardo, llevábamos tiempo dándole vueltas. Y a la vez un cierto pudor, ¿no? De decir, me van a descubrir, me van a ver y bueno. Pero podía más el deseo, podía más las ganas de hablar de las flores. Lo que dice Ricardo es cierto, en el año 98 fue como un amor a primera vista. Y yo siempre explico una cosa y es que es una devoción, pero no es una devoción California popi. O sea, no es una, no me siento una colita ni nada de ellos, sino que la primera vez que los vi hablar, igual me pasó con Julian Barnard, sentí que justo estaban diciendo aquello que yo sentía. Con lo cual los vi como hermanos, ¿no? Como algo de decir, por fin encuentro a alguien que está diciendo aquello que yo quería escuchar, ¿no? Y desde esa admiración, pero es desde una admiración no sometida, ¿no? No desde una admiración, como te digo, California popi, sino una admiración de hermandad, ¿no? De Spirin Flux, ¿no? Podría ser. Bueno, con Ricardo, él es muy puntilloso con el tema de las correcciones, que por eso lo decía, y venga, vamos a volver a corregir. Él y yo hicimos un, hace muchos años cuando empezamos a trabajar juntos, estuvimos un tiempo elaborando el dossier y elaborando, bueno, diferentes grupos que luego llevamos a la FES. Y, bueno, pues 20 años más tarde o 23 años más tarde los hemos vuelto a encontrar igual, ¿no? Y para nosotros era muy importante eso, la voz de cada uno, porque él y yo somos muy distintos, ¿no? Aunque muy iguales en el fondo, si no, no hubiéramos podido trabajar juntos, pero somos muy distintos en la exposición. Entonces, haber hecho una cosa que englobara la opinión de los dos no hubiera sido auténtica, ¿no? Entonces, como ponemos en el libro, lo importante es saber que podemos caminar todos los seres humanos juntos de la mano, respetando el dinero de cada cual, ¿no? Bueno, eso se nota en el libro, Begonia, se nota, se nota, y ya te digo, es escucharlos a cada uno de ustedes cuando lo vamos leyendo. La verdad, me encanta el proyecto de ustedes, ¿no? El haber trabajado juntos, imposible no enamorarse de Richard, Patricia, Julian Barnard, es imposible. Ese amor, creo que cada uno de los que hemos estado ahí, lo hemos notado al minuto de verlos, ¿no? Y bueno, ahí también se nota mucho el amor que ustedes han puesto en este trabajo. Así que realmente, felicitaciones por este gran logro de este libro. Gracias a ti, Mabel, también, porque si no, en Argentina no hubiera podido salir. O sea, quiero decir, no que no hubiera podido ir a Argentina, sino que no lo hubiéramos podido enviar desde España, porque es muy complicado, bueno, no podéis. Entonces, estamos muy agradecidos también a ti, para que, bueno, nos propusiste y decidiste, y para nosotros fue un honor el que lo hicieras tú, ¿no? Pues también nos lo agradecemos. Yo también agradecida, porque la verdad, vamos, yo le digo a Ricardo, esto va a ser para Argentina y para todos los países de habla hispana, un libro de texto de las flores de California. Va a estar presente en cada curso, en cada taller que vemos de las flores de California. Así que ustedes van a estar siempre presentes en nuestro corazón y en nuestra palabra cuando estemos repitiendo o difundiendo los mensajes de estas, que es maravilloso. Fíjate esto que decía Richard, ¿no? De cuál es el futuro de la terapia floral. Y como él mismo decía que depende de nosotros, ¿no? De esto mismo que estamos haciendo. Y esto es importante. Es importante porque hay muchas derivaciones, hay muchos discursos que se van para otros sitios. Y yo creo que los que estamos aquí hoy compartimos una cierta visión. Sí, esto que decía Richard, ciertos valores, ¿no? Y es muy importante cómo en la terapia floral, por lo menos desde lo que yo veo, es el mundo hispano, el mundo latinoamericano, de los que estamos ahí llevando esto bastante adelante. En el mundo de los ajones es muy distinto. Entonces es importante que haya textos, que haya cosas que se vayan construyendo. Vamos a llegar también a todos los países de allá, porque vosotros ahí estáis haciendo, en Argentina, en Chile, en Costa Rica, en Perú, en Ecuador, en tantos sitios, en México. Estáis haciendo grandes labores. Mucho más seguramente que en el mundo anglosajón. Entonces es importante que haya textos que puedan llegar y que podamos, no sé, aportar más cosas entre todos. A ver qué, Ricardo, también es importante esto que hemos hecho hoy. que la gente conozca al elaborador, que conozca las esencias originales, de dónde provienen, con el amor que son elaboradas, ¿no? Y bueno, en este caso de ustedes, el amor con que han hecho este libro, ¿no? Pero muy importante esta conferencia de Richard hoy, que bueno, se sumó a esta presentación que es Universo, nos unió en este tiempo, ¿no? Porque algo que no había estado previsto surgió en días, ¿no? Aunque quizás todos los que están asistiendo a esto no lo saben, ¿no? Que realmente esto fue un encuentro a Spreed in Vlogs. Totalmente de acuerdo contigo, con Richard, con Begoña, fue Spreed in Vlogs. Y bueno, así que bueno, yo lo único que puedo decir es gracias. Y bueno, Richard, imagino que estará ahí, Roxy. Gracias a Roxy, porque hay que traducirlos, hay que estar ahí pendientes de lo que quieren decir, de cómo traduzco, cómo doy vuelta esta palabra para que la entiendan con el amor, con el significado que ellos le quieren dar, ¿no? Así que Roxy, como siempre, hiperagradecida. Y yo no quiero dejar de agradecer a Richard dos cosas que no dije en un principio. El confiar en Argentina, en floresencial, para distribuir sus esencias. Y el confiar en la Escuela de Terapia Floral Integrada para la difusión de su sistema floral. Ahí está el libro, miren lo que es, miren lo que es este libro, ¿no? Qué belleza, qué belleza, qué belleza. Y que va a estar en todos nuestros escritorios cuando hablemos de las flores y bueno, en nuestros casos para poder impregnarnos más en cada una de esas esencias, ¿no? En su... Bueno, a ver qué os parece, a ver qué os parece. Que vosotros también, a ver qué os parece el libro. Vosotros todos tenéis criterio. Yo conozco mucha gente que está y he visto muchas... No se lo han dicho en mí, ahora bueno... Ricardo, tampoco te van a decir el libro no vale nada, ¿eh? Bueno... No, 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 eso seguro que no. No te van a decir... A ver, Ricardo, ya que nos has dicho que pensamos, no vale nada. No te lo van a decir. Bueno, pero son porque no son criterios las que están ahí, no sé. Es un libro hecho con mucho criterio, Ricardo, justamente. Con criterio, con seriedad y sin una palabra de más, ¿no? Tal cual es la acción de la flor, la descripción. Me encantó. Me encantó y creo que a todos los que estamos compartiendo esto van a opinar lo mismo que yo. Miriam, levantaste la mano, pero el tema es el siguiente. Vos no levantaste la mano, porque acá figura que levantaste la mano y yo digo, si levantamos la mano ahora, yo sé que podemos estar hasta la noche, todos los que estamos acá hablando, ¿no? Bueno, voy a poner, Ricardo, no sé si quieres decir algo más, vos o Begoña. Que cierro, Begoña. No voy a poner la pantalla completa para despedirnos, para agradecer a la gente, para verlos a todos, porque a mí me encanta verlos. Sí. Pantalla completa. Mabel, si me dejas, yo quisiera, nada, agradecerte como siempre, y bueno, pedir disculpas porque es muy difícil hacer esto, que a veces pasaba un auto y no escuchaba por ahí bien, o entraban y me desconcentraban acá en casa, pero bueno, espero que haya salido bien y que se haya entendido. Mira, Roxy, te lo digo yo, que lo he sufrido esto mucho. Sé lo que he hecho, lo has hecho muy bien, y además te digo, con Richard y con Patricia hay una cosa, que es que todo lo que dicen tiene contenido. Sí. Así como uno oye a veces cosas que son frases hechas, con ellos, una frase tiene mucho contenido. Y entonces una frase que parece corta hay que agarrar en muchos trozos, no se pierde. No es fácil, es fácil, es muy meritorio lo que has hecho y lo has hecho muy bien. Ay, muchas gracias, Ricardo. Que lo diga él, ya me quedo tranquila. Y Roxy, escuchar lo de Ricardo sabés que es real. Así que mil gracias como siempre. Gracias. Estuvo genial, así que como siempre, como siempre. Gracias. Quiero poner la pantalla completa. Ay, cómo voy acá, espérenme un minutito. Mabel, en realidad el libro será un buttercup muy bien aspectado para Begoña y para Ricardo. Gracias, Vivi. No lo puedo agarrar. Pues a mí, diciendo eso, Vivi, me entra de todo. Me entra hasta dolor de barriga. Madre mía, cuando se crea mucha expectación, da como pavor, ¿sabes? Hemos hecho lo que queríamos. Ahora les puedo ver a todos y a todas. Estamos todos juntos. Y bueno, vamos a... ¿Cómo podemos cerrar esto? Richard Katz lo cerró con un Sierra Print Rose, ¿no? ¿Y de qué otro modo podemos cerrarlo nosotros, Ricardo? Mira, yo cerraría con Spreading Flux. ¿Por qué es que es Spreading Flux? Hemos sido un Spreading Flux de 275 personas. ¡Qué maravilla, Ricardo! ¡Qué maravilla! 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 Y personas de tantos sitios, Mabel, yo he ido viendo todas las caras, muchas conocidas, de tantos países, de tantos sitios. Conseguir esto no es nada fácil. Por eso agradecí a todo el equipo de Spreading Flux esencial y a las que cada una desde su país continuó siguiendo nuestros pasos de difundir y nos juntamos para esto, ¿no? Me parece fantástico y yo espero que sigamos, bueno, yo ya tengo alguna idea, o saber, Ricardo, a lo que estoy proyectando vueltas, así que seguramente vamos a seguir uniéndonos por esta pasión que nos une. Y esto, que esto en realidad, que es Spreading Flux, es una comunión, esto es una comunión, de casi 300 personas, de sitios distintos, con mentalidades distintas, pero que compartimos valores y formas de entender y formas de hacer. Y yo creo que lo fundamental, si yo de alguna forma sintetizo las dos ideas más importantes para mí, de lo que dijo Richard hoy, es que esto lo construimos entre todos. Que Bach en su momento fue un individuo solo, trabajó individual, y que hoy en día nos toca trabajar en red. Y lo otro es no olvidar la idea de servicio. Totalmente. Es un momento de servicio, Ricardo. Por eso es importantísimo este libro en este momento, ¿no? Porque por ahí el que no tuvo acceso a un curso, aunque sea que pueda leer, pueda entender el pensamiento de Richard y Patricia, y esto que hablaba Bach, de la compasión, la misericordia, la unidad, me parece que en este momento son valores que no podemos olvidarnos, ¿no? Y que cada uno de nosotros, como digo, siempre somos responsables, ¿no? Porque es así, de transmitir y de difundir este conocimiento, ¿no? Y seguir estos pasos. Bueno. Yo voy a acotar algo con respecto al libro de Ricardo. Ricardo. Ha sido una buena manifestación en Clematis, Ricardo. ¿Puede ser? Ha sido muchas cosas, ha sido muchas cosas. Porque Clematis, o sea, aterrizó, se manifestó en Clematis el libro. No, fue un trabajo que explicó muchas cosas. Pero no tenemos tiempo, ya estamos terminando. Y además hay ruidos de fondo. Mabel. Bueno, yo brevemente para agradecerte que nos has incluido en esto y a Ricardo y a vos que nos han apoyado tanto aquí y que siempre tienen un espacio en esta escuela, muchas gracias. Y nos esperamos también que vuelvan acá, seguirnos dando curso. Aquí en el centro estamos varios reunidos y otros que se metieron online, pero igual te agradecemos mucho el espacio y la oportunidad que nos has dado de ser parte de esto y de juntos hacer historia en toda Latinoamérica con la expansión y difusión de la terapia floral. Muchas gracias. Los sueños se cumplen, Nati, se cumplen. Y este creo que para vos también es un sueño cumplido. Así que gracias a todos. Nos encontraremos en otro momento cuando el universo nos vuelva a reunir. Y espero que cada uno desde su lugar sigamos transmitiendo este amor que nos regalan las esencias florales. Gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Mabel. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Mabel. Gracias, Mabel. Gracias, gracias. Muchas gracias. Mabel, gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 muchas gracias gracias fue maravilloso gracias Roxy por la traducción Emi a Roxy no puedo cortar no quiero dejar de verlo que maravilloso que felicidad gracias gracias a los cinco gracias a las flores que es lo que nos une amiga Mabel gracias chau a todos chau chau